Me voy a llevar ese espejo para que me lo corte, para yo verme por ese espejo, porque ese espejo es muy grande, para yo ponerlo en mi casa. Me lo voy a llevar, para yo verme ahorita. A ver si es verdad que mi mamá me dice que yo me voy a poner lindo, comiendo mucha puikería. Lo voy a dividir en dos pedazos, este espejo, en dos pedazos, porque es demasiado grande. Lo voy a subir en la camioneta, en la camioneta, así yo me lo llevo para un taller para que me lo corte. Aquí llevo mi cristal y mi camioneta para hacerle... Ya voy llegando al taller. Este es el viaje lejos. En la avenida. Sigue enseñando... el sector donde lloviera. Vamos... Hay mucho tapón en la calle. Mucho, mucho tapones. Pero vamos... a llegar por lo menos. Estoy grabando con la mano y paso los cambios con la mano. La transmisión de camioneta es mecánica. Hago así. Abasé la tercera, voy aprendiendo. Vaya aprendiendo. Ándale. Ahora estoy metido en primera. En primera. Segunda. vamos a poner la tercera ahora tercera lo que pasa es que hay muchos vehículos en la calle y me hacen frenar mucho y tengo que bajar los cambios ahorita vamos a comer mucha comida ay si, si, si y otra, ahora tengo que poner primera porque tengo una subida en la subida hay que poner primera segunda cuando se canse el cambio se pone segunda ahí va subiendo una subida en la segunda mira eso apartamento hay al traque del inducido tercera estamos llegando casimente al taller para reparar el cristal vámonos en alta mi loco en alta bajo un cambio le voy a ponerle le tuve que poner la tercera de nuevo le iba a bajar un cambio le puse la tercera como andaba un poquito rápido ahora si tengo que ponerle la segunda segunda ahora la tercera de nuevo un chis más rápido y le pongo la cuarta yo le digo bueno choqué motorista iba a choquear un motorista porque estáis fijándome en el teléfono ay si, 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 si guépale pongo la agua en segundo si, me llamaron si, me llamaron el número le entregué el número mío a una mujer para yo cargarle una cosa ella me va a llamar luego ya sabemos que es una camioneta que yo tengo aquí yo con un calo hasta manejando mi mamá me compró un chocolate más y más para que yo me lo coma con bayonesa para que yo me alimente y me ponga bonito me lo va a comer a precio de edad para yo ponerme lindo sabía mierda tú te lo comes mi mamá me dijo que comiera mucho chocolate con bayonesa para que yo me alimente y ya yo me lo come voy a ver si me pongo lindo ha 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 Gracias.